En las costas michoacanas hubo grandes estragos por las lluvias y todo este tipo de situaciones pues ha provocado que hubo derrumbes, hubo deslaves, hubo automóviles que fueron arrastrados por la lluvia, se han caído puentes, se han caído también carreteras que han dejado comunicados a varios municipios como lo es Arteaga, Tumbiscatío, pero sobre todo que la gente que está de escasos recursos ahí, que es la gran mayoría, que hay zonas de alta y muy alta marginación en estos municipios de la costa michoacana y también pegados hacia Jalisco, pues sufrieron estos estragos y comentarte que la esposa de Alfredo Ramírez Bedoya, Grisel Tello, hoy inició a las 8.30 de la mañana una colecta de víveres, de ropa, de enseres, de electrodomésticos, de cualquier cosa que podamos hacerle llegar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Michoacán. También quiero aprovechar tu medio tan importante pues que sepa la gente a nivel nacional, la gente que está en Michoacán, que están realizando varios centros de acopio, unos en Morelia, también hay en Zamora, hay cerca de los lugares de desastre porque es muy importante la solidaridad y bueno, pues lamentablemente hay una inacción por el gobierno saliente de Silván Noreles Conejo, no han realizado ninguna convocatoria a centros de acopio, esto se hace ya de manera de facto y porque nace del corazón de Grisel Tello y de los que están en el equipo de transición de Alfredo Ramírez Bedoya, pues de ayudar a los más necesitados. Hay imágenes y videos donde se ve el gran impacto que tuvo este fenómeno meteorológico y pues que sigue golpeando a Michoacán, ya nos han golpeado Silván Noreles por seis años y ahora viene lamentablemente este suceso aquí, este suceso meteorológico Vicente en las costas de Michoacán. Muy bien, pues estaremos al pendiente Misael, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que participe en esta colecta, para que te busque en redes sociales, para que esté al pendiente de lo que subes y publicas? Por favor Misael. Sí, gracias Vicente. Bueno, comentarles a través de las redes sociales de Misael García Va, también a través de las redes sociales de Grisel Tello y de Alfredo Ramírez Bedoya, se están dando los pormenores para las colectas, para apoyar a toda esta gente damnificada de la costa michoacana y de varios municipios del estado de Michoacán, y también comentarles que se estará dando puntual seguimiento para que todos los donativos sean entregados realmente a las personas que lo necesitan, se están separando ropa usada, se han recibido ya hoy por la mañana, varias donativos de gente que ha llevado despensas, que ha llevado también latas de atún, leches en polvo, para no ser comerciales, y han llevado también ropa usada, algunos enseres electrodomésticos, cosas que ellos ya dejaron de utilizar, pero que todavía sirven, son donativos que se hacen de corazón, y también invitamos de corazón a todas y a todos los que tienen posibilidades en el estado de Michoacán, o que tengan conocidos o vecinos, para poder apoyar a esta gente que está sufriendo de los estragos, y pues mostrarles también toda la solidaridad y el apoyo a la gente que más lo necesita aquí en Michoacán, les repito las redes sociales, Misael García Ba, Grisel Tello, Alfredo Ramírez Bedoya, y bueno, pues dejar abierta esta invitación, a través también de mis redes sociales, con mucho gusto, puedo canalizar cualquier inquietud para todos aquellos que quieran apoyar en esta colecta, en beneficio de los damnificados de la costa michoacana por el huracán Nora. Muy bien, pues Misael, te mando un abrazo, quedamos al pendiente, y que pases excelente tarde. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bueno, vamos a...